Lo dicen los expertos, la candidiasis vaginal es mucho más frecuente en verano. Quizás tenga que ver con la humedad, pero para saber por qué aparece y sobre todo cómo podemos prevenirlas, te preguntamos a ti, Paco. ¿Cuáles son además los síntomas que nos avisan de que tenemos una infección de este tipo? Bueno, la mujer lo primero que va a sentir es un ardor, un picor, tanto interno como externo. Y no siempre, pero la mayoría de las veces vas a notar también, va a evidenciar que tiene una cantidad de flujo vaginal mucho mayor que lo habitual. Entonces, esos son los síntomas y los signos claros de que una mujer tiene una candidiasis vaginal. Hemos dicho que son más frecuentes en verano, pero ¿a qué se debe? ¿Quizás a esa humedad del bañador? El caldo de cultivo es fundamental para la cantidad de la humedad. Es decir, hay muchas mujeres que tienen cándidas en la vagina, de hecho las esporas de estos hongos se depositan en la ropa, pero no tienen ningún síntoma. Sin embargo, en cuanto hay un grado de humedad apreciable, la cándida se desarrolla. Por lo tanto, la humedad es un aliado fundamental de los hongos que producen las infecciones vaginales. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para prevenirlas? Bueno, pues evitar tener durante mucho tiempo prendas húmedas, no intercambiar prendas como toallas, bikinis, bañadores, etc. Y una vez que la mujer note los primeros síntomas, lógicamente ponerse en contacto con un ginecólogo que le ponga un tratamiento adecuado. Tenemos que tener también cuidado, por ejemplo, con dónde nos sentamos, o si, por ejemplo, utilizamos una toalla que no debemos. Los hongos se pueden transmitir por objeto, aunque no una transmisión que sea ni muy frecuente ni muy notable, pero eso es posible. Por lo tanto, no intercambiar objetos que tengan contacto con zonas genitales. ¿Y si aparecen, cómo hay que tratarlas? Bueno, el tratamiento de las candidiasis es fácil, es sencillo y además es muy cómodo de hacer. Hay tratamientos por vía vaginal, ya sea en forma de cremas o en forma de óvulos, pero esto es muy importante y lo subrayo. Hay que tratar siempre las candidiasis vaginales también por vía oral, porque solo el tratamiento vaginal no es suficiente. Y un aspecto importantísimo, dos que se acuestan en el mismo colchón tienen la misma infección, es decir, que hay que tratar también a la pareja. Si no se trata a la pareja, el hombre también tiene hongos en sus órganos genitales y aunque con la mujer se trate, le va a reinfectar otra vez. Por lo tanto, hay que tratar siempre a la pareja. Pues muchísimas gracias, Paco. Nos quedamos con estas recomendaciones y sobre todo quizá sería una buena idea llevarnos una muda para cambiarnos en el caso de que no nos vayamos a bañar y así poder disfrutar del verano sin infecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!